Bueno amigos, sigamos por donde lo dejamos. Bueno, aquí todavía no podemos subir, entonces sigamos. ¿Dónde es que tenemos que...? Valle, fábrica... Yo creo que tenemos que venir por acá. ¿Tú también, eh? ¿Ayudemos al perro o al lobo para que nos ayude luego? ¿O así era en el otro recién, el 4? No, pero esperen, aquí había una... Nada, y... Pero si no esté mal, había una... No, creo que no. No sé si había un cajón con llave, pero... Creo que no. 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 ¡No! Estamos otra vez en el pueblo Yo creo que ya No se reinician las cosas Me quería dar con el cuchillo pero me fui para adelante Aquí hay algo para la llave Siguiente Me va a tocar darles con la escopeta Estos perros están como más rápidos que los Más resistentes Me va a tocar 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 vamos a vender algo bienvenido tengo por aquí alguna que otra rareza a forastero un buen negocio vamos a comprar y tenemos granada cegadora inventario está en perfecto estado te lo aseguro esta está en oferta pero pero no tengo puedo servirte algo más mira a ver qué tal amigos un tipo como tú notará la diferencia al instante vuelve cuando quieras esto un amigo mío está muy enfermo y me gustaría delitarlo con algunas rosas víboras antes de que sea demasiado tarde necesitamos cuánto será no lo vi tenemos que matar a a tres víboras tres serpientes la iglesia lo conseguí y Vamos a combinar aquí unas cosas. ¿Qué? 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 Joder Condor 1 han ido La iglesia está cerrada ¿Y Aguilucho? Negativo, aún nada Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre una razón para hacerlo Oh, está aquí Eso seguro Veré cómo entrar Condor 1, corto Mapa de la orilla de laguna El mañana extranjera ha venido a la orilla Oh, eso no se puede leer Está entonces cerrado acá al canto La llave estará en la cueva al otro lado del lago El monstruo se encargará Del Puto intruso El lago Por favor, no más sorpresas Partemos A ver, esperen un momento Que había por acá Destrutor de tumbas Destrutor de tumbas Al cementerio Al cementerio Esperen, ¿qué es esto de aquí? Tenemos que estresas Tienen que ser como gemelas Iguales Esta de aquí seguro Aquí están amigos al principio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero no te puedes Arriba Siguiente Me acuerdo que aquí en esta parte había No lo vi ¿No hay detrás mío o qué pasa? No está mal, ¿no? ¡No hay detrás mío o qué pasa! ¡No hay detrás mío o qué idea tan mala que tenga! ¿Está por aquí? Revisen cada hueco, amigos, porque esto está lleno de objetos. ¡No hay detrás mío o qué pasa! 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 Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. A ver, ¿qué nos piden ahora? ¿Podría alguien destruir esos medallones azules? El área está contaminada con su presencia. No puedo soportarlo. Bueno, cuando encontremos el primero, entonces miraremos dónde están los demás. Aquí están todos esos búhos. Yo les recomiendo, si quieren, ¿no? Utilizar una granada de estas. Porque nos van a soltar buenos objetos. O bueno... ¡No hay detrás mío o qué pasa! No hay detrás mío. Hmm. A ver si podemos crear más cosas porque nos estamos llenando mucho. Bueno amigos, he mirado por aquí un poco para que el video no se me haga muy largo. Si ustedes bajan por aquí va a estar la galería de tiros de aquí es para conseguir esos talismanes que todavía no sé cómo se ponen pero bueno ustedes bajan y está la galería de tiros aquí está el buhonero y ya puedo pedir la mira láser seguro que y algo de bienvenido tengo una buena selección en oferta a forastero esté aquí una opción que no te maten y se la vamos a poner a la pistola a mejor aquí va a estar este objeto que lo cogí sin querer esté aquí pieza desagonal que la vamos a a necesitar más adelante seguramente así que venimos por acá joder 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 bueno digamos Combustible para la lancha He dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador Dentro de la planta de procesamiento de la piscifactoría O es solo lo que haga falta A ver No sé si ya ir por ahí Que por aquí había más cosas Me hacen falta más piezas Tengo muchas cosas ¿Cómo lo hago para moverlo? Espera un momento Yo miro a ver que puedo hacer aquí Joder No tiene gasolina Ay, ahí hay un medallón Pero bueno, al final lo muestro todos juntos Oh no, bueno, vamos pegándole a esto No, al final lo muestro mejor todos juntos Esto lo han cambiado Joder, maldita sea ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponte! 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 ¡Ah! ¡Adiós! No sabía que hacía tantos Bueno, está bueno utilizar esto ahora Voy a salir por poquito No, qué estoy haciendo Pienso que voy a llegar pero no Qué herida Estoy utilizando mucha No, amigos, qué es esto Así no se juega, ¿verdad? Con la mira delante me cuesta un poco más Ya me voy a acostumbrar a lo otro Muy bien, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Gracias! Creo que por ahí es donde venimos, así que vamos por acá. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Agarrándolo! ¡Está muerto! ¡Dónde estás! Detrás de ti, imbécil. ¡Cuerpo! Chau, no. ¡Pero no va a hacerlo! ¡No dejéis que se stopen! Chuu, basta. ¡Ahí va eso! ¡Pero qué co... ¡Despérate, imbécil! Perdón. Fue sin querer. ¡No me jodas! y eso está más salvaje es que los me estoy gastando todo no se me transformo en si no es que no se que pasa y y y y y y y Tengo otro doce. Tengo una serpiente. Tengo las tres ya. Es que eso está muy cambiado. Tengo otra. 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 Pero bueno amigos Lo dejamos aquí Y seguiré entonces en otro capítulo Porque no quiero que los videos se me hagan más largos De una hora